Mi nombre es Tamara Montero, yo soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la UCR. Mi proceso de colegio, yo siempre amé como toda esa parte de lo que era biología, química no tanto, pero ahí las partes de la ciencia siempre me llamó mucha la atención, pero física siempre fue como eso que yo dije, qué chiva, esto explica de verdad qué pasa con el mundo en general, o sea, por qué las cosas funcionan como funcionan, porque todo tiene una base física como detrás. Y también fui, bueno, soy, pero la UAS se lo hace pensar a uno que no tanto, muy buena en matemáticas. Entonces, yo decía, yo creo que como que este es el área que me gusta. En el último como semestre, digamos, del cole, ya empezamos a ver circuitos en física y empezamos a ver campo eléctrico, campo magnético, y yo dije, wow, me explotó la cabeza. Y yo quiero hacer algo que se relacione con esto. Y yo quiero hacer Ingeniería Eléctrica o en su momento también pensé en biotecnología, por la parte de biología que también me llamaba mucho la atención. Y al final me fui por Ingeniería Eléctrica. Era un poco diferente a lo que esperaba mi familia en su momento, porque ellos querían que yo fuera doctora. Y fue como el último año de colegio donde toca decidir. Yo dije, no, la verdad es que todo, desde que tengo memoria me han dicho que podría tener vocación para ser doctora, pero no es en lo que yo me veo. Y me gustó, hice el examen, pasé y heme aquí ya en quinto año de Ingeniería Eléctrica. La verdad es que yo soy de las primeras personas en mi familia en las que se embarcan en este proceso de estudiar una carrera. Ni mi papá ni mi mamá tienen una carrera y yo soy la hermana mayor. Somos muchísimos primos y no han sido todos tan pocos los que saquen una carrera. Entonces, nunca tuve como un referente de lo que era ir a la universidad y cuál iba a ser todo el proceso. Entonces, en su momento no tuve como una inspiración o alguien que me dijera, haga esto, estudie eléctrica, eléctrica va a ser así, va a ser asada. De hecho, yo creo muy profundamente que aunque uno conozca un poco la carrera, a menos que sea alguien que la estudie, que le explique a uno qué es, uno no lo entiende hasta que está en ese punto. Muchas veces en los campos de trabajo donde se tiene gente que haya tenido como diferentes procesos de vida, diferentes perspectivas, como inclusive haya pasado los procesos diferentes hasta la parte de la matrícula, o entrar a la universidad, hasta cuántas personas han estado en su familia, en una carrera, qué tan lejos es de donde estudia. O sea, todo el proceso que implica embarcarse en una carrera, también implica esto de estar aprendiendo, relacionarse con la gente, hacer equipos y una perspectiva de vida diferente. Entonces, yo creo que en los equipos de trabajo, es importante que siempre haya gente de todo lado y con diferentes perspectivas, porque esto es lo que enriquece y mejora como toda la dinámica de nuevas ideas, de innovar y todo esto. Mi perspectiva ha sido súper diferente a la de muchas personas, entonces también creo que por ahí, tal vez mi punto de ver las cosas, traiga un poco de innovación y de creatividad también a la hora de embarcar en un nuevo proyecto. Yo, como les digo, no tuve una base que mis papás fueran profesionales, digamos, entonces todo esto de pensar en una maestría, en un doctorado, yo ni siquiera sabía qué era eso, para ser sincera. O sea, para mí ir a la U era ir, estudiar, sacar el título y empezar a trabajar, porque eso fue lo que me dieron a mí, que yo necesitaba estudiar para poder ser una persona como profesional, que pudiera mantenerme a mí misma, independiente, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora que yo entré a la U y me empiezo a involucrar en proyectos, en grupos, y veo que chivo acá, y veo que chivo investigar, yo digo, me gusta estudiar, la verdad. O sea, habrá muchos momentos en los que yo digo, qué complicado, la verdad estoy cansada, esto está, siento que ya no puedo y eventualmente uno se da cuenta que siempre puede dar un poquito más, pero en ese proceso descubrí que me encanta estudiar, y me encanta investigar, y me encanta hacer proyectos, y que yo no voy a estar tranquila como mi meta profesional si no sigo estudiando, y si no sigo inventando cosas, si haciendo proyectos nuevos, entonces en 10 años yo me veo, posiblemente con un doctorado, espero, trabajando, no sé, o sea, a mí, mi otra pasión, además de ingeniería eléctrica, ha sido física, y la parte del espacio. Entonces, yo amaría poder combinar astrofísica con eléctrica, y de hecho hay una parte que es instrumentación, entonces si yo pudiera sacar algo relacionado con eso, yo diría como, ojo, logré combinar mis dos pasiones. Entonces, esa es mi meta, y trabajo todos los días en eso. Yo creo que para mí hubiera sido más sencillo, si yo hubiera tenido personajes referentes, que yo dijera, este, conozco tantas científicas, así como se habla de Albert Einstein, así como se habla de Franklin Chan, que en su momento fue muy famoso, bueno, sigue siendo muy famoso, la verdad, pero uno no escucha como tanta información de mujeres, y es porque nos han tenido como así calladitas, y como no se hablan de esos logros, y tal vez si yo hubiera visto más mujeres haciendo cosas locas, yo me hubiera sentido un poco más acompañada. Entonces, me parece que es importante como que nosotras, desde pequeñas, veamos que hay mujeres haciendo cosas chivas, que las mujeres sí podemos, que nos dejen de decir que las matemáticas son de hombres, y eso es varísimo, o sea, no, no, las mujeres somos muy buenas en matemáticas, y nos lo quieren decir que no, pero es cierto, somos muy, muy buenas, somos muy buenas analizando, somos muy buenas resolviendo problemas, nuestra empatía hace que veamos las cosas de manera diferente, inclusive que trabajemos por los proyectos de una forma más humanista, y por un bien más común, no tanto individualista, entonces la perspectiva de una mujer en un grupo de trabajo es súper importante, además de que no podemos resolver problemas si solo la mitad de la población está resolviendo estos problemas, porque no son los mismos problemas los que tenemos las mujeres que los hombres, ¿quién va a venir a solucionar problemas que vivimos las mujeres si no las mismas mujeres? Y si no tenemos esa representación, no lo podemos hacer. Tamara, empiece a vivir por usted misma, no viva por lo que la gente espera de usted, no tenga miedo de tomar decisiones que le generen a usted paz mental y felicidad, de verdad, eso es lo más importante, ser feliz y tener paz mental, y que sí, todo va a requerir un esfuerzo grande, y que a veces va a ser complicado y todo, pero usted puede, usted siempre puede, y ahí siempre va a haber una forma de solucionar las cosas. Entonces, deje que las cosas fluyan y sea feliz en el proceso. Nunca hay que perder ese instinto de inventar, esa curiosidad, y eso de querer estar solucionando problemas, y de querer como involucrarse en mejorar la sociedad, eso es lo más importante, tener pasión a la hora de hacer las cosas, es decir, yo de verdad quiero trabajar en esto, yo de verdad quiero hacer esto, y no me importa que la gente detrás me diga que no puedo, que nací mujer, entonces no soy buena amante, que nací mujer, no puedo hacer ingeniería, no puedo hacer científica, yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, ustedes son capaces de hacer lo que se les venga a la cabeza, y todos los días van a lograr todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando se esfercen. Y yo sé que suena muy ideático de, ay, es que mira, esta muchacha dice que solo esforzándose, sí, yo sé, o sea, la vida no es fácil, muchas veces uno tiene muchísimos obstáculos, pero de alguna forma, siempre que usted busque eso, que de verdad la hace feliz y la apasiona, lo va a lograr. ¡Gracias!